Nuestra compañera fotógrafa de Excel, el señor Elizabeth Velázquez, tuvo la oportunidad de hablar con algunos niños migrantes que están en el campamento que se instaló afuera de esta estación migratoria que se incendió en Ciudad Juárez, ya cerradas de hace varios días, y ahí contaron su percepción de lo que para ellos significa las autoridades de inmigración en México. Son niños. Mi nombre es Ana, soy de Venezuela, tengo 13 años, y para llegar acá a Ciudad Juárez desde Tapachula hemos durado tres meses. Y yo pienso que la gente de inmigración son malos, son arbitrarios, nos hacen mucho daño, es psicológico también, y nos maltratan. Cuando íbamos allá, apenas cuando íbamos como a dos horas de llegar a la frontera de Matamoros, nos bajaron en un reten. Nos estaban pidiendo por todo mi grupo familiar mil pesos cada uno. Como no teníamos ese dinero, nos bajaron, rompieron los permisos de nuestra cara, lo rompieron así, y nos montaron en la combi, nos tomaron fotos, y nos estuvieron presos ahí. Me llamo David Alejandro. ¿De dónde? Soy de Venezuela. Tengo 10 años. ¿Qué piensas de este viaje? ¿Qué piensas de este viaje? Yo pienso que fue muy difícil, pasamos muchas cosas, pasamos la selva, pasamos varios países. De todos los países hay inmigración, en algunos no y en algunos sí. Lo que tiene inmigración, eso no me gustó porque hay que correr y eso. Y aquí en México, un día yo estaba sentada en un terminal allá en Tabasco, estaba dibujando un cartón y mi mamá fue para el baño a llevar a mi hermana, y fue con mi papá, y me dejaron ahí dibujando con todos los bolsos. Y llegó la inmigración y me rodeó con los bolsos y los policías. ¿Y qué hiciste? ¿Ah? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Me empezaron a hacer preguntas y les tuve que responder. Me fue a correr, tenía miedo. ¿Cómo te llamas? Angelina. ¿Angelina? ¿De dónde eres? De Venezuela. De Venezuela. ¿Me estabas contando que te da miedo México? Sí. ¿Qué te da miedo? La migración. La crisis migrante atraviesa prácticamente toda la frontera norte de México. Esto pasó en Piedras Negras, Coahuila. Agentes del Instituto Nacional de Migración apoyaron a un joven hondureño quien pidió auxilio porque su padre se encontraba muy delicado de salud e inconsciente. Los agentes fueron notificados por la patrulla fronteriza de Estados Unidos y aunque trasladaron al joven y a su padre en un aerobote para que recibiera atención médica, el señor falleció. Este joven hondureño fue llevado al albergue Casa del Migrante Frontera Digna donde se va a quedar para realizar los trámites de reclamo del cuerpo. El consulado de Honduras en Saltillo también fue notificado de esta circunstancia.